El camino que navegué El camino salvaje y el amor de tu Dios Estás torcido y el amor de tu Dios Estás heredado en su fin tesoro Rojo conmón, rojo conmón Ha nacido en el portante de Belén Algún presente que te agradezco El camino salvaje y el amor de tu Dios El camino salvaje y el amor de tu Dios Amado Dios, Señor, no salvaje El camino salvaje y el amor de tu Dios Estás heredado en su fin tesoro Rojo conmón, rojo conmón Ha nacido en el portante de Belén El camino salvaje y el amor de tu Dios El camino salvaje y el amor de tu Dios El camino salvaje y el amor de tu Dios